Estaba recientemente en un match con Nigel Short de exhibición, para os recordemos que hoy en día está retirado y juega muy poquito los matchs de este tipo, se encontró con el Gambito Evans con las negras, haciendo las negras, y entonces, claro, hacer un recordatorio de cómo lo manejaba él con blancas y cómo lo maneja ahora con negras, pues nos da un mapa bastante interesante de cómo está la teoría del Gambito Evans hoy en día. Bueno, y nos vamos a introducir en ello, hacemos las primeras jugadas, E4, E5. Las primeras son muy tranquilas, ¿verdad? Sí, aunque esta ya es un indicativo, ¿no? Al apuntar al punto F7, las aperturas abiertas... Sí, hay accidentes sobre F7, ¿no? Alfil F5, esta es la apertura italiana, tiene muchas versiones. Sí, entre ellas, esta jugada lenta, ¿verdad? Para preparar B4, que quizás es bastante popular, ¿no? C3 para D4. Sí, y de alguna manera es, digo, la justificación de Gambito Evans, ¿no? Sí, 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 que quieres jugar C3, pero gratis, ¿no? Para explicarlo, no hay mejor que verlo, ¿no? B4, Gambito Evans. Evans era un jugador inglés que siempre que lo veo mencionado, en libros y revistas aparece como el Capitán Evans, por su condición de marinero y navegante de la época. Inventó este Gambito y, bueno, la idea... Lo inventó, lo jugó, ganó varias partidas y acabaron poniendo su nombre. La idea es que, claro, las negras comen. La mejor manera de enfrentarse un Gambito dicen que es capturarlo y... No es obligatorio, ¿no? La captura, pero es la mejor jugada. Sí, también existe la retirada del alfil, pero ya que lo has de mover, capturar un peón parece muy lógico. Y entonces, lo que tú decías, ¿no? Que C3 llega con ganancia de tiempo, ¿no? Gratis, he dicho yo, ¿no? Porque obligas al alfil a volver a mover y dispone de muchas retiradas. De las cuales, bueno, una la descartaremos y no la negaceremos mucho porque, dado que el blanco quiere jugar D4 y la C5, sería, en mi opinión, la peor de todas, ¿no? Sí, ¿no? Parece... Bueno, otra vez hay que mover el alfil. Me parecen ganas de justificarle al blanco su... Disponiendo de otras casillas. Si fuera única, pero no lo es, ¿no? Entonces existen las retiradas... Las voy a enumerar. Alfil a 5 es una que parece bastante lógica y el alfil queda... Una situación segura. Fuera de peligro. Fuera de peligro. A diferencia de aquí, que te lo siguen atacando, aquí no pasa eso. En menos de momento. Y luego existe, por orden de popularidad, la siguiente sería alfil E7. Y también la mencionaremos. Parece muy lógica, ¿no? Está en una casilla muy segura. O sea, quizás, a diferencia del anterior, además de proteger mucho el punto G5, ¿no? Creo que no descuida esta diagonal también, ¿no? Bueno, digo, por nombrar algún factor posicional que quizás pueda tener incidencia o no después en el juego, ¿no? Sí. Pero, claro. Otras... No, que además, sí es verdad que le quita que has echado a la dama o el caballo. Sí. Sí. Cuando aparezca la dama por esta diagonal, ¿no? Te gustaría disponer. No, de pronto tenemos, sí, muchos problemas, ¿no? Para defender ese tema. Ahora lo veremos. Digamos que tiene ventajas, pero algún inconveniente. Luego está... Estoy enumerando, ¿no? He dicho alfil A5. He dicho alfil A7. Evidentemente, esta jugada tan extraña, también se ha jugado, incluso en partidas bastante modernas, pero, claro, es la última que uno piensa, al menos de un principio, ¿no? Porque el alfil de C8 queda muy perjudicado por la situación del alfil de C8. Sí. El peón de D7 no puede mover con naturalidad y entonces, durante unas cuantas jugadas, el alfil no sabe. Sí, esta... Bueno, en una partida uno no la pensaría, ¿no? Esta jugada... Bueno. Pero, en compensación, el desarrollo quizá va más rápido, ¿no? Claro. Y tiene defendido el peón de D5, ¿no? En caso de 4 de blanco, supongo que... Pero sí, tendrá que tener paciencia, ¿no? Para dejar el alfil de C8. Claro, nada es gratis. Sí. Y luego, por último, existe una jugada increíble que nadie menciona apenas, que es alfil de C8. Y también le dedicaré un pequeño comentario, aunque... Da risa la jugada, ¿no? Porque mover tres veces del alfil y volverlo otra vez a casa... Parece una provocación, casi. Parece una broma, yo creo, ¿no? Pero resulta que tiene algunas virtudes y luego las intentaré mencionar. Bueno. Los defectos y todo lo he visto. Sí. La pérdida de tiempo tan grande, ¿no? Pero me gustaría empezar por alfil a 5. Entre otras cosas porque siempre se ha considerado la jugada más crítica y más buena para el negro. Y es la que hizo Kasparov en este match que te he mencionado con Short en el 2011. Cuando se enfrentó a Levans con negras. Y esto nos da pista de que si Kasparov hace alfil a 5, probablemente sea la buena, ¿no? Vale. Y entonces las blancas se disponen a ver cómo desarrollan su compensación. Un comentario previo, antes de ver ninguna jugada, es que las blancas Dama B3 la tienen en cartera y la usarán... Ah, inmediatamente. La pueden usar inmediatamente o hacer D4 primero, que es más fina y mejor. Ajá. Vale. Pero quería mencionar que en el momento que llegue Dama B3 será relativamente incómodo defender F7 porque todavía no te puedes enrogar, te falta un tiempo. Y normalmente a cualquier Dama B3 hay dos opciones, ¿no? Una es jugar caballo H6, defiende F7 de la manera más económica desarrollando una pieza, pero si tú al caballo mal, después de D4 abriendo la diagonal alfil por H6, es amenaza, ¿no? Claro. Para volver a atacar. Y otra que suele ser más universal en el sentido de que casi siempre es buena, luego veremos un caso que no, pero suele serlo, es Dama F6. La pieza que coge la responsabilidad, por así decirlo, de defender F7 es la Dama. Y el caballo, en su siguiente jugada, quiere desarrollar por E7. Y dentro de que no es el desarrollo más normal del mundo, te permite una cierta soltura y, bueno, consigues enrocar y luego consigues el desarrollo con D6. De manera que Dama B3 en este momento es un poco prematura, se puede decir. Bueno, si la hiciera en este momento, Dama F6 es la mejora. Pero resulta que D4 es más precisa, porque en total el Dama B3 ya vendrá, digamos. El blanco, de momento, crea una tensión centrada, Q al centro, y abre, muy importante, la diagonal del alfil de C1 en dirección hacia un hipotético caballo H6 que pueda plantear el negro cuando tenga que defender el peón F7. Entonces, D4 le pone al negro en la encrucijada de qué hacer, ¿no? Defender este peón, seguir desarrollando, cómo hacer, ¿no? Entonces, básicamente, hay tres jugadas. Una mala y dos perfectamente jugables. La mala es caballo F6, ahora veremos por qué. Y las jugables son capturar o D6, que es una jugada de desarrollo normal. Por qué es mala, caballo F6 lo veremos bastante sencillamente, ¿no? Resulta que, como jugada está muy bien, puedes enrocar, salvar a tu caballo, pero tácticamente falla, ¿no? De por el 5, te ataca en el caballo, tienes que buscarle salida. Y la natural, que sería caballo por E4, falla estrepitosamente por la morra de 5. Sí, el punto de F7 es un punto de cuidado, ¿no? Bueno, para mí ataca caballo, ataca por F7 mate, y el caballo no tiene unos puntos donde ir, ¿no? Está bien. El caballo F6 la descartaríamos rápidamente. Pero hay muchas otras, bueno, dos más, de hecho, que son E4, que por cierto es la que hizo Kasparov, lo cual me hace pensar que puede ser la mejor otra vez. Tengo bastante fe en el repertorio de aperturas de Kasparov. Sí, con más motivos, ¿no? Siempre ha estado adelantado, ¿no? A su época, a su contemporáneo. Y la otra es D6, que no le falta lógica, ¿por qué? Sostiene el peón D5, y bueno, es una jugada de desarrollo, o de preparación de desarrollo, para que el alfil D18 pueda salir, ¿no? Bien. Y entonces aquí el banco suele hacer caso omiso, ¿no? Hacer caso a la posibilidad de recuperar el peón, que se le ofrece en este momento. Sí, aquí veo que ya hay contacto, digamos, entre los dos ejércitos, y hay que empezar a calcular algunas variantes, ¿no? Hay algunos temas tácticos que saltan a la vista, ¿no? Por ejemplo, además, hay una posible salida de la dama a la casilla A4, ¿no? Para atacar el alfil, después de la jugada D5, ¿no? Ah, mencionamos, ¿eh? Sí. D5 no es la jugada más deseable en principio. Claro. Porque cierra la posición. Sí. Y la diagonal para el alfil, ¿no? Sí. No, lo digo en combinación con esta típica jugada de ataque, que parecería que, bueno, podría ganar una pieza, ¿no? Podría estar justificada. No es así, claro. La jugada D5 estaría justificada solo tácticamente, ¿no? Y en este caso, no lo está, porque... A4 no gana pieza, como puede parecer, porque después de C6, el alfil que ha defendido por la dama. Va, perfecto. Entonces... Pero hay que estar atento a este tema, porque hay variantes donde se repite y sí que se gana la pieza. Sí. Y después, la captura es de 5, ¿no? Sí, lo que te decía de recuperar el peor no lo juega prácticamente nadie. Sería el D por E5. Sí. D por E5. No se recomienda mucho porque... Bueno, dama por D8, ¿verdad? Sí. Dama por D8, bueno, claro. Aquí la buena es capturar de caballo. Si capturas de rey, te recuperan el peón de F7. Sí. Mejor de caballo, te recuperan el peón igualmente, le defino. Pero aquí el negro tiene una posición de la que no se puede quejar en absoluto, ¿no? Normalmente en los libros recomiendan esta, poniendo fin a cualquier presión sobre el peón F7 y luego ya sigues con tu desarrollo, ¿no? Sí, aquí ya se puede valorar estos cambios como un poco favorables para el negro, ¿no? Porque la iniciativa de blanco se extinguió, han recuperado el peón, pero la posición que queda... Bueno, parece peor, ¿no? Por la mala posición de los peones en flanco de dama, en cierto momento. Sí. Es muy típico, ¿no? Responder a los gambitos devolviendo el peón en buenas condiciones. Este sería un ejemplo, ¿no? Claro, si la idea de blanco no es recuperar el material, sino, bueno, crear una situación de ataque o de iniciativa. Sí, aprovechando que el negro está a dos cuadras de enrocar, necesitaría que el blanco ahora se calmara de repente y poder hacer que el peón F6 enroque. Pero el blanco no suele calmarse y sigue atacando, ¿no? Normalmente con la jugada dama B3. Otra jugada de ataque, ¿no? Que hay que ver... Sí, y que es típica del gambito Evans, se va en casi todas las líneas. Ataca el peón de F7, pero habiendo hecho de cuatro antes, esta jugada ya ni se considera. Y el alfil... El alfil capturaría este caballo y entonces el peón de F7 caería. Con lo cual, este orden es bastante fino por parte del blanco. Y, bueno, hay tres jugadas para defender el peón de F7 una vez descartado el caballo H6. Tiene que ser con la dama, no hay otra posibilidad, ¿no? Y tres jugadas con la dama que defienden el peón son dama F6, dama E7 y dama D7. Que parece ilógica. Sí. En el principio. De hecho, el gambito de bancho es curioso porque todo es lo contrario a lo que parece, ¿no? Porque si te dan esta posición por primera vez y te dicen esta jugada, probablemente dirías muy mala, ¿no? Porque hacer D6 para desarrollar el alfil algún día y luego poner la dama. Y, sin embargo, es la mejor de las tres. Las demás tienen algún problemilla. Y una es directamente mala, que es dama F6. La más natural, ¿no? Sí. Pero resulta que dama F6 combinado con D6 combina mal. Por un tema que habéis mencionado antes, que me ha ido muy bien que lo dejeras, que es el D5 del blanco. Ah, vale. Ahora vemos la diferencia, ¿no? La dama se ha alejado de la defensa del alfil, ¿no? Bueno, en comparación con aquella variante, ¿no? Claro. Que pasamos antes. Claro. El caballo, bueno, en principio debería moverse. Sí, que podría mover aquí. Sí, digamos. Por ejemplo. O incluso aquí podría mover. Sí. Fijémonos que el peón D6 está clavado. Ajá. Pero después de caballo por D4. Que eso cambia primero. Sí, para quitarlo. Sí, sí. Se tuvo el audio ahí en la casilla C2, ¿no? Sí. Y ahora el hacke de dama, ¿no? En cualquiera de estas dos casillas... Gana el alfil. Gana el alfil. Sí, pero hay un detalle a favor del negro, que es que después de D5... D5, claro. Parece que gane por el mismo tema, ¿no? ¿Verdad? Caballo D4. Caballo D4. Bueno. Entonces, hay algunas diferencias, ¿no? El blanco aquí tiene dos opciones, ¿no? Jaque de dama o capturar primero el caballo. Claro. En la casilla D4. Y veamos la captura, ¿no? Porque es la que mostramos antes. Vale. ¿Parece? Sí, sí. Es decir, caballo por D4 y así vemos la diferencia, ¿no? Sí. Que a simple vista no se ve, pero ahora se empieza a ver, ¿verdad? Ahora la dama está tocando el peón D4 con jaque, ¿no? Y si el blanco alegremente se va a comer el alfil... Sí, que es la cuadra crítica, ¿no? Sí. La que tenemos que estudiar. Claro. Resulta que el negro... Aquí pudiera parecer que alfil D7 es la más natural. Sí. Resulta que es mejor rey F8. ¡Ah! Como casi siempre en el gambito Volga y muchas... En el gambito E1, perdón. Sí. No Volga. Hay muchas jugadas antinaturales que son las mejores. Pero me imagino por qué. Quizás la torre E1 después del jaque, ¿no? Puede apavorecer al blanco. Exacto. Ahora lo explicaremos con más claridad. Dama por 5. El negro ha perdido una pieza, por tanto no tiene más remedio que intentar algo rápido. Y aquí tengo varias opciones. En principio no estoy seguro de cuál tengo que elegir. Tengo 4 por lo menos. Sí. Una sí se ve mala, ¿no? Que es alfile 2. Por D3, ¿verdad? Claro. Aquí se ve que el negro al menos recupera la pieza enseguida. Sí. Entre el sereno y el cuadro alfa. Ahora las demás, en principio, no se ve nada más. No sé. Bueno. Vamos a hablar de rey D1, porque entonces entenderemos por qué ha hecho rey F8 al negro. Resulta que si en vez de rey F8 hubiera hecho alfil D7, cuando recibió el jaque en A4, ahora el blanco amenazaría a torre 1. De hecho es lo que has dicho tú, ¿no? Con jaque o con clavada y el rey estaría muy mal. Sí. En cambio ahora, con el rey F8 jugado en lugar de alfil D7, no hay peligro de que te hagan este torre D1 tan fuerte, ya parece esta jugada muy fuerte de negros. D3. Bueno. La amenaza más en la casilla E2. Y el alfil D7, 4. Ay, perdón. Sí. No hay manera humana de parar las dos amenazas. Con lo cual el negro recupera el alfil, se queda con peón de más y buena posición. Bueno, digamos que el rey F8 no es su mejor casilla, pero el rey D1 tampoco. O sea que... Que era mucho mejor el negro, ¿no? Ah, pero entonces... Yo podría evitar esta jugada D3 yendo a la casilla D2 antes, ¿verdad? Porque podría capturar alfil D3. Ah, vaya. ¿Es esta una posibilidad para el...? No la tenía presente. ¿Queda el rey un poco mal? Sí, eso sí. Veo que el negro tiene varios hakes interesantes. Sí. Y posibilidad de comer varios peón. La jugada de alfil F5 me parece también muy... Parece inquietante, ¿eh? Sí. Dama por G2. Ajá. Y dama por G2 también es interesante. Sí, pero quizá... No sé cuál elegir, habría sido. Quizá es, ¿no? Alfil F5 amenaza... Dama por G2. Sí, para capturar el alfil. O bien también tenemos la entrada de la torre M8, ¿no? Como para... Y está todo entrando en juego muy rápido. Sí. Parece que tampoco puede... Actuar en D4. No sé, una jugada lógica. Quizás caballo A3. Pero veo un problema también, ¿no? Que este hack en casillas negras... Y ahora no puedo escaparme por este lado, ¿no? Gracias al alfil, ¿no? Sí, sí. Aquí está el problema ese blanco. Caballo A3, digamos. Digamos caballo A3. Y aquí... Estoy dudando entre dama por G2, que parece prometedora, o dama por G4. Sí, sí. Hay varias opciones. Dama por G4 me gusta en principio. Porque esto de entrar con la torre M8, pero igual es mejor al revés, ¿no? ¿Qué te parece esta directa? También, ¿sí? Esta jugada amenaza... Muchas cosas. No, dama por G4 parece una de ellas, ¿no? Porque no dejó que se esconda hacia el franco de rey. Sí, esta posición está muy mala para el blanco. Este tipo de posiciones suelen depender mucho del cálculo, más que de la valoración. Pero, claro, sí, a grosso modo el negro tiene dos peones y un ataque muy fuerte por la pieza. Así que las cosas van a salir mal, ¿no? Sí, en todo aspecto. Sí. Bueno. Pero hay una que no has mencionado, que es rey F1. También. Defendiendo el peón de G2 parece... Sí, parece más lógica, ¿no? Ya que hubo tantos problemas de este lado. Sí, sí. Pero, vuelve a suceder lo de antes. No, una pequeña modificación. Lo de antes me refería a D3. A D3, sí. Menazando al alfib y el mate, ¿no? Con dama de 2 y dama de 1, mate. Sí. Pero creo que habría... Si D3 habría que mirar caballo de 2. Ah. Y ya no es mate. Sí. Buena jugada, ¿sí? Entonces puede cubrir en F1 con el caballo, ¿no? Y dama de 1 ya no es mate, ¿no? En cambio, lo mejor sería... Ajá. Con el caballo de 1. Sí. Dama C2 contra rey F1. Sí. O sea, contra rey de 1 la buena era de 3 y contra rey F1 la buena es dama C2. Que enseguida se ve la idea, ¿no? Amenazando dama de 1 mate y el alfil de C1. Con jaque que sería también terrorífico. Sí. Bueno. Esta quizás. Esta única. Muy bien. Para que no sea mate el dama de 1 y salvando al alfil. Porque si me hacía siempre es la mejor. Pero después de dama de 1 alfil de 1. Ahora sí única. Ahora D3. D3 con idea de dama de 2 jaque, ¿verdad? Y... Y dama por E1 mate, ¿no? A la siguiente. Sí. Y no veo manera... Bueno. Dar la torre. Dar la torre. Dar la torre, ¿no? Con caballo de 2, quizás. Eres la única. Vale. Está bien. O sea, que el negro sale de estas complicaciones con ventaja material también. Dama por E7. Lo que pasa es que parece muy angustiante dama por E7. Ahora amenaza el mismo mate el blanco, ¿no? El blanco por el otro lado. A la vez que toca el pende de 6 con jaque, pero sobre todo amenaza dama de 8 mate. Pero con toda la sangre fría y tranquilidad, desarrolla el alfil, alfil F5. A la vez que evitas el mate, tú también amenaza las cosas activas como el torre 8. Y en caso de dama por D6, que parece normal, jaque, pues desarrolla. Y el balance material es calidad de más para el negro. Los dos tenemos el rey mal, ¿verdad? El rey en el f1 está mal, el rey en el f8 también. Pero pienso que me quedo con el negro. Donde D3 ha sobrevivido. Ahí está clavada sobre el alfil D1. La clavada muy molesta aparte, ¿no? Porque no es fácil ser yo de eso. Sí. Bueno. Y la torre esta que no juega probablemente... Ah, sí. Con ejemplos juegas. Y el negro coordina sus pisas bien. Está bien, sí. O sea que esta línea, curiosamente, acaba siendo buena para el negro. A pesar de que parecía que perdía pieza al principio. Entonces, la jugada dama e7 para defender el peón de f7. Pero habías dicho que no era la más precisa, ¿no? La más precisa es dama e7. Pero, bueno, la razón podría terminar así. Es decir, que contra dama e7. D5 está bien. Ah, nos falta la otra variante todavía. Que sería la captura directa del alfil también. Sí. ¿Verdad? Y a caballo d4, dama a4. Esta línea sigue siendo buena para el negro. La buena es de la dirección del alfil. Vale. Está bien. Pero aquí el negro va a decir una jugada muy, muy fina. Que, bueno, cualquier apariencia. Sí. Parece que alfil d7. Debería ser la jugada. Y resulta que es dama e7. Por razones que ahora veremos. Resulta que si ahora, bueno, si ahora el blanco cambiará a damas, el caballo d4 sigue sin poderse comer. Por ejemplo, el c3 sigue clavado. Entonces la lógica parece comerse el alfil. Dama por alfil, ¿no? Sí. Y las negras parece que lo máximo que tienen es caballo c2, en seguida de capturar la torre de a1, que les llevaría a un caballo encerrado. Es decir, caballo c2, rey d1, caballo por a1, alfil b2. Pues esto no es recomendable, porque ya se pasa con ese caballo. Blanco tendrá dos piezas contra una torre. Las torres no juegan, por tanto... Sí. Tendría ventaja, ¿no? No se siga la dora, pero... Sí, ventaja. Pero resulta que sin ir a por la torre hay una jugada, que parece muy sencilla y muy... Pero fortísima, que es b6. Ajá. Que pone a la dama blanca en un aprieto, porque ¿dónde metemos la dama? Claro. Ahora entiendo por qué cubriste con la dama en la casilla de 7, ¿no? El alfil tiene que estar vigilando a 6. Si hubiera cubierto con el alfil, la dama tendría esta casilla. Sí. En cambio ahora no la entiende. Ajá. Y entonces parece que blanco pierde la dama, aunque tiene una jugada de... In extremis. Sí, sí, sí. Afortunadamente... Bueno, las demás retiradas tienen un doble. Ah, claro. Sí. Las casillas b5 y a6 están cubiertas. Me quedan... Bueno, a4 también. Me quedan b4 y a3, ¿no? Y ambas tienen... Este doble. Este doble, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso se te ha ocurrido dejar la dama donde está y... Sí, claro. Entonces, una vez eliminado el caballo, el blanco podría volver por a3 o b4, ¿no? Claro, pero en el final te capturo la dama, pero te la capturo, ¿no? Sí. Y afortunadamente tenemos alfil y el vecino. Sí. Y estamos a punto de llegar a un final muy extraño. Y que creo que es bueno para el negro satisfactorio, ¿no? Tal vez igualdad, ¿no? Pero peón por... Capturado, ¿no? Dado que la dama no la podía salvar, pues... Sí. Y ahora comer con rey... Ah. Sí. Y ahora si tú estás jugando un torneo, miras un tablero al azar y ves esta posición, lo primero que piensas es que mal han jugado los dos, ¿no? Porque estos peones doblados, estos peones doblados, el rey y el de 7, el desarrollo sin ejecutar, ¿no? Parece que sean dos jugadores muy flojos y resulta que esto se ha jugado a nivel de grandes maestros. No en muchas partidas, también te lo digo, pero no lo duro. Conozco una en concreto. Y yo opino que el negro está bastante bien aquí. En la partida que vi al preparar el tema del Evans, jugaron al fil a 6. Sí. Que no está mal para que el blanco no se enroque. Pero he visto que todavía es mejor f5. Ajá. Ya es... Clarizaré el rizo, quizá, pero quiere debilitar el peón de 5. En caso de avance o captura, las negras con el caballo de 7 y si hace falta el fil a 7, atacarán este peón débil con todas sus fuerzas, ¿no? Tu idea es no definir la posición del alfil todavía hasta que... En caso de que vaya a E5, el alfil puede ir a B7. Sí, muy bien. Y bueno, si E5... Es que E5 parece que pierde el peón, ¿no? Porque una vez que lo atacas dos veces, el blanco no la puede defender, ¿no? Sí, por eso que está presionado. Capturar parece muy antiposicional y también me parece que no llego a... Bueno, sí, creo que no llego a mantenerlo en E4, ¿no? Si hago F3... Llega bastante débil el peón, ¿no? Sí. Y llega tarde la pieza blanca, ¿no? A defender. Entonces, toda esta secuencia tan compleja lleva a una buena posición para el negro. Entonces, la deducción parece que dama E7 es buena. Y no está demasiado claro que lo sea. Volvemos, ¿no? Volvemos para atrás. Pero, desde luego, no es perdedora como parece. Claro. Así como dama E6 era perdedora, porque se perdía una pieza en todas las líneas, dama E7 no. Y bueno, tras analizarlo un poco, la conclusión es que tras D5... Ah, D5. D5 sigue siendo igualmente la buena. Caballo D4. Caballo por D4. E por D4, ¿no? Sí. Y ahora las líneas de capturar el alfilla las hemos visto y eran buenas para el negro. Porque dama por E4 daba mucho contrajuego. Y aquí... Simplemente esta jugada. Rarísima. ¿Ah, sí? Sí, defiende el peón D4. Y ahora sí amenaza comerse el alfilla, ¿no? Y la idea... Espera. Aquí dicen, la variante dama E6 no vale con el alfilla E5. Ah, comentarios de la audiencia. Ahora vamos a... Acabo esta y comentar el alfilla E6. No, sí, sí, sí. Bueno, la idea es que si el alfil viéndose en peligro se retira, el blanco puede comer el peón. Ah, nuevamente es hackee en la casilla de A4, ¿no? Y este peón no se puede comer. Esta es la idea del alfil E3, tener este ataque indirecto contra el alfil. Y es muy triste capturar el C3, ¿no? No sé si tiene alguna jugada mejor, pero... Digo, para solucionar el problema de este alfil, ¿no? Y también del posible ataque a este peón. Perdón, un batir, que me he equivocado yo. O sea, la jugada es dama A4, jaque, disculpa. Ah, claro. Rey F8, que era la buena, y ahora alfil D3. Ah, bueno. Se le obliga a hacer esa jugada. Si le obliga a poner al rey en situación incómoda, digamos, se justifica un poco todo, ¿no? Claro, claro. Y claro, en caso de alfil B6... Ah, directamente. ...con el guayas, con buen centro y, bueno, más que nada al rey, ¿no? Que el rey blanco se enrocará feliz. No, sí, se ve el centro blanco y la coordinación. Bueno, muy bueno, ¿sí? Y dentro de lo malo, pues al menos comerá, ¿no? No hay gaso. Vaya por, tempor. Pero claro, el negro movió el alfil, no sé, 4 o 5 veces. O sea, y lo ha cambiado por un caballo que no se ha movido. Sí, es un cambio... Sí, bueno, ya le he dado que... Sí, pero es favorable. Sí. Y he analizado esta posición un poco. He hecho dos jugadas más que parecían lógicas, que son estas dos. Y he llegado a la conclusión de que el banco está mejor, a pesar de la desventaja material. Porque es muy incómodo jugar con el rey en el G8 toda la partida. El peón de G3 va a caer... Sí, es una compensación a largo plazo, ¿no? O sea, el blanco me lo imagino con el alfil en la gran diagonal y avanzando al peón de G4 y avanzando al centro. El peón de G3... Ahí en el medio... La torre no juega, es incómoda, alfil no sabes dónde ponerlo... Es desagradable, ¿no? Entonces, como nos comentan en el chat, alguien mencionó alfil G5 contra dama F6, ¿no? ¿Contra dama F6? Dama F6 no vale alfil G5, menos para ninguna pregunta. Ah, pues... Bueno, en ocasiones sí, pero en este caso D5 era mucho mejor, porque ganaba pieza, ¿no? Claro, claro, a ver que alfil G5 gana un tiempo, pero... Seguramente se refiere a este momento, ¿no? Dama F6... Sí. Y aquí, tras analizarlo, hemos visto que D5 termina... Claro, alfil G5, dama G6, el negro sigue... sobrevive, ¿no? Elfil G5, dama G6... De hecho, plantea una amenaza aquí atrás. Si hay una jugada que gana una pieza... Es mejor que cualquier otra, ¿no? Pero así, bueno, es una jugada de desarrollo normal, ¿no? Sí, sí, se va de las manos... No hace un tiempo, pero... Y en otras posiciones está bien, ¿no? Pero aquí, D5 mejor. Sí. Entonces, de momento hemos visto que dama F6 es mala, dama E7... Es un poco mala, pero el banco ha de hacer muchas jugadas finas también, pero no es la mejor. Y en cambio, dama E7, que es la más fea de las tres, resulta que es la mejor. Y obligado el blanco a jugar bastante fino, ¿no? Concretamente... Ahora el D5 no tendría ningún sentido, ¿verdad? No tiene el Javi con la dama, ni la diagonal, ¿sí? Cerraría el centro sin razón ninguna. Entonces lo que hacen las mangas es abrirlo. Ajá. De por A. Las negras normalmente capturan. Y la dama queda expuesta en la columna D. Ajá. Y por eso parece lógico para el blanco a ir al centro así. Concretamente, ahora suele jugar al fil A3. Que se va de las manos también para crucificar, entre comillas, al rey negro, ¿no? Sí. Y ahora, claro, si te quieres enrogar corto, jugando esta no la vas a conseguir. No vas a conseguir enrogar corto porque... O sea, el alfil te atraviesa por el pelo. Y si lo haces así para enrogar corto, no puedes porque te dejas en el pelo de F7. Sí. Entonces parece que el negro tiene bastantes apuros para enrogar corto, ¿no? Pero no es tan fácil la cosa porque hay esta jugada que viene en ayuda del negro. A la vez que mejora el alfil, plantea una idea, ¿no? Sí. Cambiar este alfil fuertísimo de las blancas, ¿no? Bueno, quizás con la jugada que va yo así. Sí. De alguna manera echarle un poco este impulso de ataque que tiene el blanco. Sí. Con cuidado de la amenaza de Martin F8, ¿no? Que surge... Correcto. No, sí. A la saldrá. Sí, sí. Pero de alguna manera, bueno, simplificar, cambiarle ese alfil que es muy potente. Bueno, y durante un tiempo se consideró que era bueno para el negro. De hecho, más o menos lo es, pero el blanco tiene bastante iniciativa y una posición agradable. Jugando, curiosamente, en esta línea se ve por qué el blanco no se ha enrogado corto demasiado pronto. Porque en esta línea se enroga largo en muchos casos. ¿Ah, sí? Sí. Gracias a que la dama en D7 te provoca ello, ¿no? Porque ganas tiempos. Entonces, caballo BD2 es la jugada. Y el banco tiene una posición que es, aparte del peón de menos, que es el único defecto que podríamos mencionar. Todo lo demás es pura armonía, ¿no? Cuatro piezas menores fuera, la dama fuera, el enroque largo que va a venir a la siguiente activará la torre. O sea, todo muy prometedor. Pero el negro, como tiene las incomodidades que hemos mencionado antes, ha de confiarlo todo a caballo a 5. Y aquí me ha gustado mucho que dijeras Db4 porque Db4 es la buena. Porque antes retiraban la dama. Imaginemos que la retiraba directamente aquí. Sí. Y las negras, a pesar del cierto retraso en desarrollo, comían. Esto era la teoría antigua, por decirlo así. Y ahora, con toda la sangre fría, defendían su peón central. Es una jugada que no desarrolla y da un poco de miedo. Pero da bastante. Las blancas juegan torre de 1, que parece la que se va a las manos, activando una pieza más. Y dan, dama, y las negras juegan dama en 4. Dama en 4. Una casilla, de pronto, veo que es muy segura, ¿no? Para la dama. Sí. Hay manera expulsada de ahí. Y toca varias piezas, ¿eh? Sí. Y está tomando la casilla D4 de blanco también. No puede ir la dama, ¿eh? Qué curioso. Y ataca el caballo, que si cambiara... Claro, otro ataque más. Gracias a la columna abierta de la torre, se atacaba el fin de A3. Y el negro se queda, a pesar de que no puede entrar corto, pero se queda muy, muy bien. Sí, está amenazando al peón también. Sí, sí. Con lo cual, la variante no fue buena para el blanco, por así decirlo, hasta que encontraron tu dama B4, que lo has dicho al toque. Bueno. Pero que costó un tiempo de ver. Solo que... Solo que... Mi idea solamente era... No era muy profunda, ¿no? Sí. Bueno, parece que... Ayuda al negro, parece. Porque gracias a esta jugada... Bloquea la diagonal. Bloquea la diagonal, que me estaba molestando tanto, ¿no? Pero después del dama B2, hay una diferencia. Que es que ahora, bueno, si le dejas jugar al blanco, te está capturando N5 o enrocando largo. Por similitud con la variante anterior, parecería que comer y F6, ¿no? Ah, vale. Pero ahora hay una diferencia. Sí. El punto D6, ¿no? Ha quedado... Claro. Y ahora vendrá el caballo D6, jaque. Sí. Y la valoración final, por ejemplo, se hace la misma. Que antes era muy incómoda porque no sabíamos qué hacer con el caballo. Ahora sí que lo sabemos, ¿no? Caballo D6, jaque. Es en rocas y en roque, simplemente. Ahora sí. Y esta posición, a pesar de que el negro tiene peón de más, es muy incómoda para él. Tiene varias piezas mal, este alfil. El otro, si lo intento sacarme, me captura en el B7. Sí. Es desagradable, ¿no? Sí, sí, sí. Y el blanco puede preparar el avance F4, me parece, ¿no? No sé si le vale este sacrificio seguido de F4, pero me imagino que es una idea, ¿no? Puede ser. Sí, sí, sí. Bueno, no lo he dejado tanto, pero es por supuesto que... En el caso, se ve compensado. Sí. Con lo cual, concluimos nuestros comentarios sobre D6 seguido de D7, dando como la valoración que el blanco consigue compensación. Si juega... Ah, con D4, entonces, consigue compensación. Sí, sí, sí. Porque fuerza es Tc5 que debilita la casilla de D6. Y en esta variante que hemos visto, se demuestra que el negro queda muy incómodo. Entonces, tiramos un poco para atrás. Sí. Y vamos a olvidarnos de D6, ¿vale? Y así, ¿no? Sí, pero bueno. Y vamos al peón por. Peón por, vale. En roque corto juegan, saliendo de la clavada que ejercía este alfa, y ahora quieren quedarse con el acentro. Y quieren... Ah, nuevamente, sí. ...el ataque, ¿no? Con D3. Y entonces aquí, antiguamente, bueno, muchos jugaban, que un poco se jugaban todos los peones. Que me ira a la jugada, ¿no? Sí. Hay que aceptar los sacrificios de los gambitos, generalmente, pero claro, hasta cierto punto, ¿no? Se va a tener excederte tanto, ¿no? Sí. Pero bueno, lo explico un poco para ver cómo te queda un poco la compensación, ¿no? Si el negro conviene la tercera peón, D3. D3, como os expliqué antes, ahora el caballo H6 no está disponible por H6, hay que defender con la dama. Desde F6 es la dama, la que se llama sana. Entonces juegan E5, atacando a la dama. El peón no es comestible, todo el mundo juega dama G6, que por cierto sería la jugada en caso del F5 también dama G6. Ajá, digo por el comentario que han hecho antes desde el chat. Sí, bueno, así que E5 también sería una jugada en ligada, ¿no? Pero sí, E5. Es que veo que este alfil también puede jugar en la otra diagonal, ¿no? Sí. Claro, por eso que esta defensa tiene más lógica que dama E7, ¿no? En esta posición. Porque me imagino aquí al blanco jugando o E5 para alfil A3 o directamente alfil A3. No lo sé, pero en principio parece una mala posición, ¿no? E5 y dama G6. Vale. Sí. Bueno, caballo por, no cuesta nada decir por qué pierde, resulta que el blanco gana pieza con torre 1. Ah, vale. Atacando el caballo, D6, caballo por E5, D por E5 y dama B5. Ah, vale, dama B5. Otra vez la posición del alfil. Sí, ya llevamos dos o tres variantes donde el alfil de A5, si lo haces mal, queda suelta. Entonces, el peón no hay que comerlo. Dama G6. Bueno, caballo por C3, juega. Caballo E7, está variando. Alfil A3. Las diagonales. Dice que si no es mejor dama de 5 después de D por C3. Ah, podemos volver a D1, ¿no? Sí. Ahora lo comentamos. Bueno, acabó la variante porque simplemente es para que se vea de dónde sale la compensación. Enroque torre A de 1. Es la buena. Para evitar que haga D6 o D5, ¿no? Porque le comes al paso y luego con la torre por D6. Y esta posición, a pesar de la gran ventaja material del negro, dos peones, hay un problema gordo con este alfil. No hay manera buena de hacer D5 y por aquí el negro está incómodo. De hecho, me acuerdo que una vez estuve estudiando esta línea y se me ocurría para el negro esta defensa. Con idea de hacer D6, ¿no? Sí. Pero entonces había una refutación que era E6. Si comes de este, te cambian torres y te dejas el caballo. Y si comes del otro, te cambian aquí, caballo por y jaque. La torre está indefensa, no puedes comer. Y contra él está debiendo. Con un dolor increíble. Entonces, cuando me di cuenta de que ni torre de 8 valía, me di cuenta de que no podía hacer D6 nunca y entendí por qué hay tanta conversación. Es que, claro, el negro no puede jugar D6 y tampoco B6 y alfil B7 porque pierde el peón de D7, ¿no? Exacto. No puede sacar el alfil por ningún lado, ¿sí? Y, claro, el blanco, no sé si tiene alguna amenaza directa, pero está muy cómodo. Está en cualquier momento, ¿no? Sí. Está jugado. Sí, no, esto... Recuerdo que una amenaza no tan directa, pero sí típica, era jugar torre 1. Parece que no amenaza nada, pero siempre supe. Y luego lanzarle un ataque a la dama con alfil de 3. Dama... H5. Sí, normalmente H5, porque si va D6 hay un tema táctico que es la dama por H7. Sí. Muy bien. R5 por H7, caray o G5 doble. Normalmente hay que llevarla aquí, que parece más segura, y entonces torre 4. Ajá. Y torre H4, así. Y de pronto tiene muchísimos problemas, ¿no? Sí. De H6 también se la podía atacar o también el pasaje. Sí. Exacto. O sea que sí que hay temas, ¿eh? Con el blanco y el negro, mientras tanto, no puede sacar el alfil. Por tanto, nadie captura tantos peores al alfil. Entonces, vamos para atrás. Nos preguntaban si a DxC3 la jugada dama D5, ¿no? ¿No? Sí. Lo que pasa es que ya esta continuación para el blanco fue muy buena, ¿no? No sé si habrá otra aquí también, ¿no? O sea, dama D5 aquí, ¿no? Bueno, será cuando mate ya. Sí. Que caballo H6 tampoco es... Claro. Bueno, dama D7 había que hacer, pero dama H6. Sí. Vamos a ver. Sí, es que la otra continuación era muy fuerte, ¿no? Sí. Y aquí la dama la veo expuesta a la salida del caballo negro o bien el alfil desde el punto de 6. O sea, todo el caballo que es lo que tengo como más prisa por hacer. Sí. Pero bueno, sí, es una jugada a tener en cuenta, ¿no? Dama D5. De hecho, en alguna variante ganaba, ¿no? Sí. Cuando ha quedado el alfil junto, sí, pero aquí. Bueno. Entonces, D4-C3, mala, ¿no? Sí. Demasiado imprudente. Y entonces, ahora nos retrocedemos en la historia porque vamos a hablar de la siempre viva. Una partida entre Andersen, el gran jugador combinativo, y Kiseritsky, muy famosa por su belleza. En la que Kiseritsky jugó D3. Recibió una paliza impresionante, que sale en todos los libros de táctica. Aunque, bueno, la partida bien jugada la he analizado y he conseguido salvar al negro, digamos, ¿no? Pero bueno, el remate final es precioso y muy conocido. Y curiosamente, dando la vuelta a la historia, ahora en el año 2011, jugó a casparos con negras y llegó a esta primera que jugó D3. La misma con la que Kiseritsky fue inmortalizado. Lo cual te da a entender que no es tan mala, ¿verdad? Y yo mismo, curiosamente, la he jugado con negras en dos ocasiones. Este de tres, pero hace unos años. Todavía no sabía que Gasparo creía en ella, digamos, ¿no? Entonces, podríamos empezar con la de la siempre viva. Junto con la inmortal. Bueno, son dos partidas que... Muy bonitas y muy conocidas. Y, bueno, en este caso, Sanders en blancas, que jugó lo siguiente. Tama B3. Es la manera de estudiar las aperturas, ¿no? La mejor manera. Es decir, cronológicamente también. Es prestando la atención a cómo se desagrada una variante. Como lo jugaban al principio, como lo fueron al final, ¿no? Sí. Fijémonos que este de tres es dar el peón para que el caballo de B1 se vea perjudicado. No sabe, no puede salir. Y si te lo capturan, desvías una pieza de su ruta natural. Por ejemplo, si te capturan de alfil, cualquier molestión en F7 desaparece. Si te capturan de dama, también desaparece al desaparecer dama B3. F7 queda como más tranquilo, ¿no? Sí, es un sacrificio muy posicional, ¿no? Porque evita que el blanco también junte los peones en el centro, ¿no? Claro, claro. Lo contrario es de la jugada. Entonces, D3 tiene esta finura. Dama B3. Ataca F7. Como estamos viendo, casi siempre hay que defenderlo con la dama. Sí. Dama F6. Dama F6. Estamos aprendiendo que es la jugada, ¿no? Casi siempre. Sí. E5, como la variante anterior. Dama G6. En el momento se parecen mucho las dos. Entonces, alfil A3. Vale. Parece bastante natural y normal. Caballo G7. También normal porque quiere enfocarse, ¿no? Y aquí Andersen jugó torre E1. E1. Sí. ¿Ah? Te parece extraño, ¿no? No, es que pensaba esta, ¿no? Para capturar el peón. Pero sí, es verdad que nos alejamos de la presión de F7. Bueno, luego cuando vayamos a la partida de Gasparov, hablaremos de Torre E1. Ah, vale. Probablemente es mejor, ¿eh? Pero... Bueno, claro. Quizás... Sí, seguramente Andersen... Más ambicioso. ...piraba a que fuera la otra, ¿no? La que... No, en realidad Andersen plantea lo siguiente. Quiere jugar caballo D2 y caballo E4. Ah. Esta es la razón de Torre E1. Está muy bien. Y luego tal vez comer el peón para ir contra la dama negra, ¿no? Pero con centralización máxima primero, ¿no? El caballo D1 que potencialmente puede quedar mal, pues llevarlo a 6 muy rápido. Y por eso hizo Torre E1, ¿no? Y aquí Kiseritsky jugó B5. Dando un peón para... Bueno, ahora veremos para qué, ¿no? Pero yo analizando la partida posteriormente, llegué a la conclusión y intuyo que Gasparov también, que la buena era simplemente en roca. Y no pasa nada especial. Y no necesitas hacer un B5 dando un peón para solucionar el problema del álfil, sino que aspiras a hacer D5. Por ejemplo, si caballo D2, D5. Peón al paso, ¿no? Y peón por... Te queda un peón en D6, bueno, aislado si quieres, pero momentáneamente tengo dos peones de más. Y ahora solo me falta sacar este álfil para... Pero aquí con tiempo, según cómo, también... Bueno, eso depende, pero el negro está fantástico, no tiene ninguna queja. El desarrollo está bien. Es verdad. El blanco también tiene los peones de más, ¿no? También, sí, sí. Me imagino que Gasparov también comparte mi opinión de que esto es bueno para el negro jugando en roca. Y estaba dispuesto a jugarlo, ¿no? Pero, volviendo a un siglo largo atrás, Gizedek jugó en esta partida. ¿Por alguna razón no le gustaba el roca y jugó un B5? Bueno, es una jugada que iba con la época también, ¿no? Los sacrificios uno tras otro, ¿no? La época romántica, ¿no? Sí. Parecía una cuestión de honor, ¿no? Yo sacrifico, sacrifica... Por un tiempo, ¿no? Para sacar una pieza un poquito antes. Bueno, y desviar la dama de la granada también, ¿no? Sí. Bueno, la partida sigue así. Dama por B5. Torre B8. Y ahora, claro, no puede volver a la guerra, ¿no? Juego dama A4. Supongo que el razonamiento de Kiseryski es que ya no le puede pasar nada malo aquí. De F7 al tener la dama en A4, ¿no? Y ha activado la torre también, ¿no? Aunque, bueno, es una activación relativa, ¿no? Entonces la partida sigue así. Alfi B6. Para que no quede suelto ahí. Sí. Seguido de alfi B7. Supongo que le pareció interesante la posición de los caballos... De los alfiles apuntando al franco de rey. El blanco jugó caballo B2. Alfi B7. Estaba como obsesionado en no enrocarse. Que debería haberlo hecho. Y caballo B4. El plan que te mencioné antes, ¿no? Y aquí el banco tiene una posición más o menos ideal de la variante. Y encima el negro cometió ahora un error bastante grave. Que pierde dos tiempos con la dama, ¿no? Que es esta. Muy mala, ¿no? Dama F5. Que solo él sabe para qué la hizo. Vale. Entonces, ¿por qué es mala? Pues porque supongo que está obsesionado con esta diagonal. Y no pensó que le recuperaban un peón. Y que la dama te quedaba atacada, ¿no? Que es lo que sucede. Y bueno, la sacó ahora. Bueno, pero claro, aquí hay una pérdida de tiempos que no se justifica, ¿no? Sí. Con esto podemos decir que la partida, por más que se llame siempre viva, tampoco es muy correcta. Porque el negro no hizo las mejores defensas. Pero ni así el remate final es tan ingenioso que la partida sigue siendo bonita igual. Bueno, y aquí jugó caballo F6, Anderson. Tras analizarlo, he visto que torre AD1 era todavía mejor. Pero no nos detendremos en eso porque... Está bien. Excede al tema que estamos viendo, ¿no? Que se limita un poco al estudio de la variante. De la variante, sí. O sea, es que como es una partida tan famosa, de un bolso. Sí, sí. Vale. Y aquí Kiseritsky, gracias a que caballo F6 no es la mejor, consigue un poco de contrajuego gracias a torre G8. A pesar de que todo parece converger contra su rey, él también tiene sus argumentos en la columna C. Sí, parece que amenaza a dama por F3, ¿no? Sí. De hecho, la amenaza. Sí. Un ataque en el peor, ¿no? Vale. Y aquí Anderson. Anderson, perdón, Anderson, no Anderson, jugó torre AD1. Que ya la conoces, ¿verdad? Sí, sí, ahora estaba recordando de él. Es que es una partida muy conocida. Sí, sí. Que parece que no venga a cuento, ¿no? Porque, no sé, te amenazaban a dama por F3. Lo central de la partida aparece el rey que está quedando en una columna abierta, que te van a comer el caballo. Entonces torre AD1 parece que no venga a cuento. Pero viene a cuento porque evita, de una manera indirecta y muy sutil, dama por F3. Cosa que Kiselitsky no ha apreciado. Y alguna defensa, pero hizo la más natural. Dama por F3 y perdió brillantemente. Con esta, ¿verdad? Se ha empezado así, ¿no? Torre por F7. Entonces, bueno, hay dos variantes, rey de 8 o caballo por F7. Caballo por F7 es la partida y pierde de una manera muy brillante. Me comenta Marcelo que fue Dufresne, con negras. ¿Dufresne? Sí. No Kiselitsky. Ah, es que a veces confundo inmortal y siempre viva, que son dos partidas. Sí, que vienen juntas casi siempre. Además, el concepto inmortal, el que nunca muere y siempre vive, que siempre vive, parece que digan lo mismo, las dos palabras. Y una razón más por la que las confundo. Si eres tú, Fresne, pues rectifico. El caso es que dama por D7... Aquí se dice que le pasó algo parecido. Tampoco se podría quejar. No ha salido perdiendo mucho en la comparación. Hay que jugar rey por D7 y entonces viene un mayor depresión. No hay tiempo de capturar ninguna de las dos pesas. Exacto. El negro parece que lo tenga todo bien, ¿no? Porque está amenazando mates. Pero le cae mate en todas las líneas. Bueno, la mejor... Bueno, sí. La más corta es esta. No parece tan mala, pero al fin de D7 es mate. Entonces, en la partida jugo rey D8, la del fin de D7... Y no sé la última. Ah, sí, la del rey tiene que ser. Sí, sí. El jugo rey D8. Si no se escapa por D7. Y así termina esta brillante partida en uno de los ejemplos que se suele poner del ajedrez romántico. Curioso que tenga interés teórico todavía esta partida, ¿no? Hace más de 100 años. Sí, pues estoy convencido de que Gasparov lo ha analizado al detalle y por eso en esta partida reciente del match amistoso con Nigel Short se metió en todas estas complicaciones, pero mejoradas para el negro. Es entendible que nadie quiera jugar esta variante con negras después de ver esta partida también, ¿no? Sí, porque no piensa que lo ha pasado. O con la asistencia de ordenadores, igual uno puede coger un poco más de confianza, ¿no? Pero el señor. O con la asistencia de ordenadores, igual uno puede coger un poco más de confianza, pero el señor. Además lo dice el torre AD1. Pero el señor. Sería antes, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, bueno. Pues nada. Entonces, estamos en la posición tras. El cario está en casa, y el de cuatro. E por de cuatro. Estamos con el de cuatro. Enroque. Sí. Y de tres. Ahí es. Vale. Y ahora vamos muchos años después, año 2011. Short, Blancas, Kasparov, Negras. Torneos y de exhibición. Y Short jugó Dama B3. Kasparov, Dama F6. Hasta aquí como la partida de Andersen. E5 igualmente. Dama G6. Alfil A3. Caballo G7. Aquí todo igual. Y Torre D1. Y Torre D1. La que se te lleva a ti de las manos resulta que es la mejor. La más materialista, ¿no? Recuperar enseguida el peón. Sí, correcto. Vale. Bueno. Las negras se enrocan. Sí. Alfil por D3. Sí, por un lado recuperas el peón rápido, pero está bien, ¿no? Que apuntes a... Como ahora ya no está en el centro, lo de atacar la casilla F7 ya no es tan importante. Y apuntar a su enroque y concretamente la casilla H7 tiene su lógica. Y ahora quieres traer el caballo vía D2-E4 a por la dama. Y aquí curiosamente, yo que tengo una pequeña experiencia en esta línea, la jugada que se me va de las manos es Dama H5. Y en cambio, aunque Torre D1 no me lo había jugado nunca, ¿no? En cambio es mejor, y es lo que jugó Kasparov, Dama H6. Y parece que está más expuesta en H6 porque puede venir el alfil a C1 y combinarse, por ejemplo, con un salto de caballo G5. Sí, ¿no? Parece más natural H6. Sería un retroceso y Kasparov está contento si provoca este retroceso, entonces sí haría Dama H5. Lo que él quiere al hacer Dama H6 es cuando juegue D5, la dama colabora en la lucha por la casilla D6. Porque ahora el banco juega caballo D2, que la tiene que hacer. Ah, qué curioso. Tapona, ¿no? La dama D, pero hay que hacerla, no vas a jugar ni caballo G5. Y entonces jugó D5. Y E5 ahora, sí. Y este sería un poco el último grito de la variante. Peón por, peón por. Sí. Claro, en caso de estar el caballo en D1, el blanco podría capturar ahora el peón en D6, ¿no? Por el tema de la H7. Sí, y en cambio con el caballo en D2 en medio. Y entonces, bueno, parece que el negro tiene una posición satisfactoria porque está una de sacar en la alfil, ¿no? Este alfil no está mal, ¿no? Tocando el peor y bueno, si lo acabas viendo mal lo pones aquí. Y la posición es bastante buena para negras, ¿no? De hecho que el negro acaba ganando la partida con su autoridad, digamos, ¿no? Y entonces, para no alargarnos mucho más, da la sensación de que la variante del D3 dando el peón es muy buena, ¿no? Porque la partida de Andersen se puede mejorar para negras y luego disponemos de esta partida de Kasparov. Ahí, ¿no? Sí, sí. Y luego disponemos de esta partida de Kasparov que también nos da la información de que es muy buena, ¿no? Lo que pasa es que hay un pelín de esperanza para el blanco, yo creo, contra este D3. Y es una partida Vallejo-Narciso. Y hace muchos años y que no se ha vuelto a jugar nunca más. Recuerdo que llegué a esta posición con Vallejo y Vallejo pensó mucho y encontró una novedad que es no hacer Dama B3 todavía. Me jugó torre con uno primero. Que conociendo la partida de Andersen es útil. Y al no definir todavía la Dama... Es útil, por ejemplo, para si desarrollaste la D3, ¿no? Y caballo de 7 no es posible, ¿no? Y caballo de 7 es mala por caballo de 5. Caballo de 5 y un ataque aquí. Y el torneo de 1 colabora con el pedido de 5, ¿no? Sí, porque vendría por D5. Y viene... Sí, la típica jugada de ataque de Dama H5. Si en rocas, por ejemplo, Dama H5 es un doble daño sobre H7. Resulta que no hacer Dama B3 tiene un par de virtudes. Y otra es que si abra el negro... Imaginemos, torre 1. Imaginemos que el negro monta el mismo esquema. Dama H6 para caballo E7 y en roque, ¿no? Sí. Es una partida con este torre 1 cuando probablemente sea la mejor jugada. Qué curioso. Sí, una jugada... Es mía, ¿no? Pero bueno, el mérito es de Vallejo que encontró esta jugada sobre el tablero. No había preparación previa. ¿Quién debe jugar el negro? ¿D6? Bueno, yo jugué esta. A Phil B6. Esperando la atención. Como él hace torre 1 esperando información, yo jugué a Phil B6. A Phil B6. Y además, desaloja la casilla A5, ¿no? En caso de Dama B3, después... Sí. Podría... Está muy bien. Sí, la metió en el lóquil. Ah, E5 directa más. Con lo cual, ya no puedo hacer caballo B6, ya no puedo hacer B5 porque... Caballo E7 tampoco, creo. Caballo E7 vuelve a venir caballo F5. Sí. Y bueno, tuve que hacer H6 para poder hacer caballo E7. Sí. Pero yo creo que esta es la línea que el blanco debió investigar porque va un poco por los pelos, ¿no? Y que al final gane la partida, pero recuerdo que la fase de apertura me ha dado ciertas dudas. Sí, sí. Debe tener que hacer H6. Sí. O sea que hemos hecho como un repaso teórico de A5 con la conclusión de que tal como está ahora está bien para el negro, pero hay futuro para el blanco con este torre 1 bien. No hay para investigar. No hay para utilizar. Vale. Entonces, tiraría para atrás y hablaría de alternativas al fil A5, que es la que nos ha ocupado casi todo el rato. Y bueno, quería mencionar las raras, las al fil D6 y al fil E7, pero no nos va a dar, perdón, al fil D6 y al fil F8, son las más raras. Sí. No nos va a dar mucho tiempo, así que nos centraremos en la menos rara del al fil E7. Sí. De las que nos quedan, que es al fil E7. Bueno, cuando enumerábamos las jugadas antes, tú las has dicho como bastante natural, bueno, que completará el desarrollo, ¿no? Si le dejan, pero no le van a dejar, curiosamente. Ya que no está el al fil en la diagonal, parece que es un momento propicio para avanzar inmediatamente. Esta es la jugada principal. Aunque Dama B3 también me da. Ah, Dama B3. Parece que gane, ¿no? Al no poder jugar Dama B3 o Dama B3, me la jugó todo, hay que me valga esto. Bua suerte vale, ¿no? Y el blanco supongo que la crítica es el avance de la mano B3. Y todo parece el ligar a favor del blanco, porque va a comer en H6, está siendo tocado, el D7. Entonces, claro, todo depende de esta jugada, ¿no? Que es, bueno, es la que salva al negro de todos sus males, digamos. Caballo A5. Dama B5. Es mejor que el guano B5. Vale. Ya veremos por qué. Sí. Bueno, C6, defendiendo el caballo, no vale por Dama B4. A pesar de que parece que me dejo pieza, resulta que la recupera con la posición. Llegando en una posición buena para el blanco, ¿no? C6 no es la jugada. Caballo por C4, en cambio, sí que parece la más correcta. Y aquí el blanco consigue, gracias a tener la dama en B5 y no en A4, alfil por H6 e intermedia. Si estuvieran en A4, el negro tendría esta, aquí está. Toco dama y luego me como el alfil. Sí. En cambio, estando en B5, no hay una jugada intermedia equivalente. Bueno, la intermedia equivalente sería esta. Caballo de C6, pero es mala por dama por E5. Y el alfil no se puede capturar porque te dejas la torre. Y, bueno, esta es la razón por la que dama B5 es un poco más fina. El negro está obligado a comer. El blanco come. El negro come. Y el blanco C por D4 simplemente. Comentan. Alfil 5, D4 y alfil B6 es malo para el negro. Aunque pierda tiempo, pero en muchas variantes, el blanco en A acaba en B6. Sí. Sí, pero es mejor que no te obliguen, ¿no? Que lo puedas poner... Ahí puede capturar el peón. Sí. Sí. Claro. Pues ese es el problema. El blanco recupera el peón y abre líneas enseguida. Bueno. Ahora lo diremos en un momento. Quería describir esta posición un poco porque el negro tiene peón de más, pero su posición ofrece algunas dudas, ¿no? Por culpa de estos peones de H doblados. Puedes enrocar y está el rey relativamente seguro. Pero tras caballo C3, la posición blanca es un cúmulo de armonía, ¿no? Los caballos bien desarrollados, el centro dominado. Y se considera que hay compensación por el peón. La siguiente jugada será enrobe corto, ¿no? Hay cierta compensación. Por eso, para que la línea sea totalmente jugable para el negro, yo pienso que aquí hay que jugar más rápido. Digamos, no hacer error, D6. Así va a hacer D5. D5. Para que la posición blanca no tenga tanta armonía. Es verdad, sí. Se estropea ahora, ¿no? Peón por peón. Ya no es tan precioso, ¿no? Peón por peón. Y esta. Muy interesante. Con mi idea de que si te enrocas corto, alfil H3. Alfil H3. Alfil H3, ¿no? Contra enroque corto. Uh-huh. Entonces, ahí en la línea está ahí. H3 probablemente. Pero alfil H3 igualmente. Sí. Y esta posición es muy compleja, pero creo que el negro no está mal. No está nada mal. Porque evita el enroque corto del blanco. Entonces, el rey blanco estará inseguro, ¿no? Tanto si se enroca largo, donde no tiene peones que le protejan, como si se queda en el centro. Amenaza esta, ¿verdad? Aquí quedó. Un tiempo más. Sí. Antes de desarrollar la dama o decidir nada, de momento amenaza esa. Y esta posición sería la golfón por la que no hace el dama B3, yo creo. Que es crítico y creo que bueno para negar. Pero este E5 me ha hecho gracia comentarlo porque... Sí, no, no. Parece una de esas claves, ¿no? Que hay que conocer. Entonces, resulta que no juegan dama B3 tan pronto, sino D4, como bien lo has dicho. En lugar de dama B3, queda toda esta... Perdón, nos habían comentado esta jugada, ¿no? Que era esta combinación, pero creo que aquí se captura el peón. Creo que la jugada de blanco es capturada. No es enroque la jugada. De pobreza, es enroque. Sí, porque es un peón molesto. Te necesita que desarrolles. Claro, temprano posiblemente el negro tenga que cambiarlo. Bueno, digamos que la lógica es, para hacer esto, mejor vete a 5. Sí, es mejor que. Y luego si ves que el momento te pide el club de 6, la haces. Pero no vengas a C5 y entonces te obligan a ir, ¿no? Sí. Vete solo si tú quieres, ¿no? Entonces, sí, por eso esta jugada, pues no sé. Lo que pasa es que hay muchas partidas, justamente muy antiguas, donde hacían esta jugada. Y entonces, parece una posibilidad, claro. Pero es inferior al fila 5. Ya se sabe. Bueno. Al fila 7, sin embargo, sí parece. Ahora, como te decía, D4 se considera más precisa que D4. D3, ¿no? Quiere jugar D por el 5, ¿no? Claro. Y otra vez más, el desarrollo que sería lo ideal, es malo por un tema que ya hemos visto en otras líneas. Pero no está de mal, como lo voy a decir. Y otra vez, la maldición. Ganando. El mate en F7 y el caballo. Si no fuera por este tema, cae F7, sería muy buena. Y entonces aquí, las blancas ahora sí que quieren hacer Db3. Aparte de que quieran comer el peón, Db3 es la amenaza. Ahora no hay manera de defender, ¿no? Db3 no tiene tiempo de caballo h6 ni nada, ¿no? Claro. Veamos un ejemplo. Si esta, que no se juega porque se va a generar. Db3 igual. Y si ahora jugara esta, alfil por h6, g por h6, alfil por f7, rey f8 y alfil h5. Ah, muy buena jugada, alfil h5. De repente, se amenaza mate y no hay muchas defensas. D5 única. D5, pero ya es un caso. Esta amenaza, no hay otra jugada, ya podemos buscar rato y que no hay. Pero claro, D5, pero peón por D5, ¿no? D5, caballo no tiene casillas demasiado buenas. Aparte de que te ha quedado el rey abierto y... Sí, sería un ejemplo de lo que busca el blanco, ¿no? Abrir la posición y a la que el caballo salte h6, eliminarlo, ¿no? Y entrar en f7. Y tan graves son los accidentes que pueden suceder en la casilla f7, que todo el mundo juega a 5. Vale. Evita cualquier dama b3 anticipadamente, ¿no? Y quiere eliminar ese alfil. Y esta jugada es la que hizo Anand contra Kasparov. ¿De acuerdo? Volvemos al año 95. Kasparov jugando Levan y Anand le juega. Sí, sí, no recuerdo la partida, pero sí me acuerdo que en su momento, este... Bueno, es una partida que todo el mundo reproducía porque hizo mucha sensación. Ganó pocas jugadas, antes de la 30, seguramente. Bueno, lo primero que parece es que blanco puede recuperar el peón, ¿verdad? Con caballo por e5. Sí. Y era la que jugaba todo el mundo antes de que Kasparov pusiera de moda alfil e2, que fue la que sorprendió a Anand en esta partida. En realidad es muy lógica, pero caballo por e5 parece mejor, ¿no? Porque recuperas el peón y te quedas con el centro, ¿no? La amenaza en f7, así que el negro no tiene tiempo de jugar a d6. Por ejemplo, lo que jugaban antes, ¿no? Y aquí hay dos jugadas, pero básicamente una. D6 es posible, sin que queda de caballo f6, pero casi todo el mundo jugaba d5. E por d5, dama por d5 y caballo e3. Se amenaza en g2 también, además en caballo. Así que no hay opción aquí. Y aquí, bueno, hay varias retiradas. La mayoría de partidas vuelven aquí. No me gusta mucho esto de volver a casa. Otros vuelven aquí, que me gusta más. Otros más rebuscados vuelven aquí. Ahí, para penchetar posiblemente, ¿no? Completas primero el desarrollo y luego penchetas. Porque claro, ir aquí sabe un poco de mal. Pero perdió un poco la gracia la posición del blanco, me da la sensación. Claro, ya aquellos ataques fulgurantes contra el rey desaparecen. Ese cambio del alfil. Es una estructura que seguramente no sé familiar de la defensa Petrov, ¿no? Pero sin el alfil de casillas blancas. Sí, me parece tan prometedor, ¿no? Sí, lo único que te sabría decir muy bueno del blanco es que el caballo de 3 domina al alfil de C8. Ah, es verdad. Es decir, por ejemplo, me voy... Quizá la estrategia es situar estas dos penas en blancas, ¿no? Y jugar el alfil a la gana y o nada. Exacto. Por aquí, por aquí me controlas y por aquí me expulsas. O sea, que el futuro del alfil parece limitado y aquí molesta a la gana, ¿no? Sí. Por eso me hace bastante gracia esta jugada, ¿no? Porque parece que comprende este tema y refiere a chetarlo, ¿no? Pero bueno, sí, en cualquier caso la variante, todo el mundo la jugaba así, pero perdía parte de su atractivo. Pero Kasparov lo solucionó con una jugada que no era nueva en ese momento, pero se había jugado muy poco, que es contra caballo a 5, alfil de 2. Pones tu alfil a salvo, intentas demostrar que este caballo no pinta mucho ahí. Y ahora sí se ven a hacer el peón, ¿verdad? Es la lógica que has comido. Y dama por el de 4. Dama por peón. Otras alfesas, ¿sí? Sí. Te olvidas del tema de quedarte con el centro y vas a cosas concretas, atacar el peón de EF7. Y bueno, el pobre Anand tuvo graves problemas en la partida. Supongo que ya se conoce más la línea y la tendría más preparada, pero en ese momento, bueno, hizo, entre comillas, lo más lógico, que es desarrollar... Defender el peón. Sí, sí. No es mala, ¿eh? Hay otras jugadas dando el peón incluso, pero caballo de EF6 no es mala. Y ahora E5, que parece muy arriesgada, porque ahora E5 te crea unos problemas sobre dónde poner el caballo. Todas las casillas más naturales las domina la dama blanca, entonces es lógico echarla, ¿no? Sí. Caballo C6. Y el caballo gana casillas donde ir. Pero, muy precisa, dama H4. Vale. Parece que te colocas a tiro del alfil, pero le quitas buenos saltos al caballo como G4 o E4. Sí. Caballo D5. Dama G3. Y aquí surge un problema. Que si quieres enrocarte corto, tendrías que entregar la calidad. Tendrías que hacer G6 ahora y dejarte comer la calidad. Y Anand no quiso hacerlo. Que probablemente se podía hacer, pero... Bueno, él prefirió jugar G6. Caballo D6 comentan. El caballo D6, no, ahora. Ah, en lugar de caballo G6 debe ser. Ah, es... ¿Lo hacemos? Sí, hay un jugo de atrás, ¿no? Debe ser en este momento, ¿no? Tras dama por D4, caballo S6. Dale el peón de G7. Claro, debe ser una jugada teórica. Bueno, D6 creo que lo hacen más, pero bueno. Ah, vale. No, digo... Debe ser en este momento. Sí, supongo que se refieren a caballo G6, dama G7, dama G6 y dama G6. Si empieza a caer un poco de arraso. Entre que no llega... Y aquí viene un poco. Esto también se ha jugado y hay partidas y tal. El negro, bueno, inspira en rocarse largo y... Es que pierde un poco de armonía su posición, ¿no? También gana en velocidad de desarrollo. Pero claro, en ese momento... Claro, ante una novedad así, en vivo, es difícil. Sí, sí, sí. Y Anan jugó... Eso. Entonces hay opciones, ¿no? A esta jugada. En este momento está donde el negro puede mejorar. Más tarde también, quizás. Bueno, yo creo que entregando la calidad sería una mejora. Ah, vale. Entonces G6 es la primera jugada que ya... Ah, discutible, ¿no? Como lo digo. Aunque Kasparov jugó en roque y permitió en roque. Pensaba que ibas a... Sí, yo también. Se me ocurre que no la hizo porque le debía molestar la persecución eterna del ángel, a lo mejor. Vale. Y si una de dos o lo cambias o repites jugada, ¿no? Claro. Es posible que le molestara esto. Y es que se guardó la jugada al fil H6 de momento, jugó en roque. De alguna manera parece que se espera que hay quien roque para cerrarlo, ¿no? Y bueno, Anan recuerdo que jugó en caballo B6. Bueno, es como apartarse de la columna de abierta antes de que vengan desgracias. Y está esperando para irse en el fil H6 también. Sí, de hecho, esperó una jugada más, jugó C4. Me gustó mucho esta jugada para caballo C3. Ah, de manera que si no jugaba caballo B6, seguiría ese cuadro también, ¿no? Sí. Más que probable la exposición era... Y bueno, jugó caballo C3, jugó al fil H6... Y tuvo muchos problemas con el desarrollo este alfil y... Y claro, automáticamente esta variante se puso de moda porque parecía que el blanco ganaba solo. Como has mencionado, la partida duró menos de 30 jugadas, 20 y pocas. Y bueno, digamos que el gambito Evans, gracias a esta partida y otra contra Pickett, de Kasparov las dos, pues se puso de moda en estos años, ¿no? Año 95. Y ahora tal vez con este match Short-Kasparov, esta nueva partida, quizás se vuelva a poner de moda otra vez, ¿no? Porque yo no conozco un solo jugador que juegue siempre el Evans, la mayoría de vez en cuando, ¿no? Prueba, ¿no? Sí, para sorprender un poco, ¿no? C... Alfil por B4... Y ahora como comentario adicionado... Bueno, esta la hemos visto bastante, esta la hemos visto bastante. Bueno, creo que nos va a dar tiempo de mencionar las otras dos, aunque más brevemente. ¿Qué te parece esta jugada tan fea, ¿verdad? Pero tienen bastantes partidas en la base, incluso modernas con algún gran maestro. Por ejemplo, Hari Krishna, el jugador indio, el gran maestro lo ha jugado, Sokolov, lo ha jugado. O sea, que tan mal no debe ser, ¿no? Bueno, las blancas juegan D4, como es habitual. Pero ahora las negras, como tienen D5 defendido, diferencian dos líneas, les da tiempo de jugar cada D6 y enrocarse. El precio a pagar es que la armonía de estos dos alfiles no es muy grande. Las blancas enrocan. Las negras también enrocan. Y aquí, en mi opinión, la posición se ha de jugar de un modo... Más lento, quizás. Yo creo que se ha de jugar aquí Torre 1, por ejemplo, como una partida de Jalicrish. Con Jalicrish, ¿no? ¿Verdad? Jalicrish, de una olimpiada que... Creo que era de una olimpiada. No, no, no. Creo que era de un torneo iberoamericano. No. No, bueno. Sí, un torneo magistral. Vale. Pero no lo he enterado. Claro, bueno. Un tema parece la clavada, ¿no? Ahora que las alfiles están de 6. Sí, curiosamente. Jalicrish, como si te escucharas, jugó H6. Y entonces Jalicrish jugó Kbd2. Porque uno de los planes es llevar el caballo a C4. Que sería bastante molesto, ¿no? Con el alfiles en la 6 está más puesta. Retiras el alfiles y piensas antes hace 4. Esto es un plan, ¿no? O retirarlo por B3 también. Y mientras tanto, ¿qué hace el negro? Es la pregunta, ¿no? Una jugada muy fina puesta, ¿no? Porque el blanco podría haber defendido directamente con Kbd2, ¿no? Es como que le obligó a perder un minitiempo ahí, ¿no? Claro, claro. Y ahora Kbd2. Y entonces... Jalicrish jugó Torre 8. Que no sé si es la más fina, la verdad. Porque debilita la casilla F7. Sí. Alguien que juega mucho la línea... El plan de H6, B6 y B7, ¿no? La que estabas comentando tú ahora. Sí, sí, sí. Vale. Sí. Van por ahí los tiros, ¿no? En algún momento hay que jugar B6. Pero Jalicrish le dio prioridad al punto E5. Sí. Confiando en tocar el peón D4. En caso de que el blanco, por ejemplo, juega a caballo F1 para caballo G3. Ajá. El Torre 8 se justifica porque como, ¿no? Claro. Y puede capturar. Y eso por el de... También le puede permitir jugar el alfil, ¿no? Ahora que este peón está defendido, ¿no? Para evitar esta amenaza de... Normalizar la posición del alfil. Y lo coge en esta. De 6. Se me gustaría, ¿no? Sí. En vez de... Alfil D5, en vez de Alfil D3. Se suele jugar con G7. Ajá. Ah, puede ser, sí. Bueno. Es decir... Esta jugada, sí. Un poco altinatural, pero... Ah, puede ser. Para caballo C4, sí. Contra la dama N7. Bueno. Interesante. Interesante. Viente que juega la línea mucho. Vale, vale. Bueno. Sí. Torre 8, de todas maneras, sí. Parece actual. Tiene todas las opciones, ¿no? Tanto B6. No descartas ninguna, pero tocas N4 indirectamente y le cedes a Alfil. Una casilleta, ¿no? Ajá. Y entonces, que le cae el juego con dama B3, aprovechando que tocaba en F7. Lo que pasa es que se coloca tiro de esta, ¿no? Pero primero hay que invertir un tiempo. Ahora el Alfil vuelve a quedar en D6, digamos, ahí. Es enclavizado, ¿no? Si se puede decir. No puede... Claro. No puede volver a F7, ¿no? Y ahora mover el Alfil, ¿no? Y ahora mover el Alfil, ¿no? Y ahora a D3. Vale. Bueno, parece todo movilizado en el blanco, ¿no? Que preparan el caballo C4, supongo, ¿no? Sí. Entonces, Hanny Cris me hizo caballo A5 para... Para que no le hicieran caballo C4. Y tenía el jugo dama A4. Topa caballo B6. Y caballo C1. Topa caballo F1. Llevarlo a G3 y posteriormente a F5 tiene una lógica bastante cuando estás en la dama y el Alfil así. Y también cuando está el peón en la casilla H6, ¿no? Porque, claro, tras esta jugada vemos que el negro no puede jugar la defensa natural, ¿no? O sea, que no puede defender con el alfina de un alfina, tampoco es el peón. Claro. Tenemos una pregunta que comentemos. Vamos, en vez del alfil de 5... Perdón. El alfil de 5, en vez del alfil de 3. El alfil de 3. Comentar el alfil de 5 en vez del alfil de 3. Vale. Vale, ahora lo digo. Bueno, de hecho ya lo hemos hecho, ¿no? Bueno, y en esta posición las blancas tienen compensación y el alfil terminó ganando porque la maniobra caballo G3 y el 5 fue muy molesta. Con lo cual este método, un poco lento, pero que te beneficias con blancas de lo mal que está el alfil, creo que es lo más sano y lo más lógico que puede hacer el blanco. Bueno. Interesante. Interesante, ¿no? Sí, como este gambito permite varios enfoques, ¿no? Uno que es saco, ¿no? Sí. Un ataque violento y también se puede jugar. Sí, exactamente. ¿Nos queda alguna variante más? Sí, la más rara de todas, de hecho, nos queda, ¿no? Que sería alfil F8 aquí. Difícil de explicar. Esta te va a costar más. Sí, me ha gustado dejarla para el final porque no se puede entender si no sabes todo lo demás. Y aún así es difícil de justificar. Pero el primer campeón del mundo, Stavis, la jugó, yo solo tengo una partida, no sé si la juego más. Y, aunque parezca sorprendente y sin ninguna lógica, tiene alguna lógica. Que es la siguiente. Partida, por ejemplo, Chivori y Stavis. Siguió así, ¿no? Y Stavis jugó, yo aquí creo que jugaría de 6, ¿no? Pero Stavis jugó, dama E7. Dama E7. El Stavis estaba convencido de que mientras E5 esté bien sobre defendido, nada malo le puede pasar, ¿no? Y con caballo H6 disponible, a la que el blanco haga algo violento como un caballo F5, defendiendo F7. Y dama B3 controlada porque F7 está defendido anticipadamente. Esta es la idea de dama E7. Pues él confiaba en la solidez de la posición negra. Y Chivori me propinó varias palizas al tenis. Por estas ideas para la Zen. Hay que entender que las aperturas, el desarrollo de las aperturas iba a un ritmo mucho más lento que ahora, ¿no? Y claro, gracias a esas partidas, bueno, se mejoró bastante la teoría de aperturas del ámbito de E7. Pero sí, hubo unas partidas que recuerdo que no movía las piezas de la primera fila, prácticamente. Pero yo como soy muy fan del innovar en la apertura y demás, me llamó mucho la atención. Y creo que he entendido un poco la idea, ¿no? Que lo intento transmitir. Chivori jugó el roque, que es súper lógica, ¿no? Este en el jugo D6. Y la primera lógica que te quería transmitir es que si ahora el alfil estuviera aquí, se perdería pieza. Ah, muy interesante. En cambio en F8, claro, te retrasan el desarrollo, pero te permite este esquema que a él le encanta de jugar dama E7 y D6. Y sobre defender E5. Y el tema del alfil lo tendrá que solucionar... Sí, invirtiendo más tiempos, pero de una manera muy sana, si puede. Pero si puede, la cosa puede tener su gracia. Entonces aquí... Hay que actuar con energía, ¿no? Sí, como Chivori. Claro, Chivori se beneficia de que el negro ha hecho D6 y puede jugar dama E3. ¿Dama E3? Porque ahora caballo A5 ya no es posible. Ajá. Es verdad, sí. Vendría hack y peal D5, ¿verdad? Hack y el caballo. Sí. Porque ahora sí se puede. Sí. Perfecto. La jugada antes no, pero una vez el negro ha hecho D6 y así. Y entonces al negro, claro, le cuesta desarrollar el zanco de rey. Tiene que hacer este método. Entonces Chivori abrió el centro, D por E5, D por E5. Me parece bastante lógico. Pero ahora tuvo que hacer una jugada fina, que me gusta mencionar, que es torre D1. Porque la que se va a las manos es alfil A3. Pero después de dama F6, alfil por F8 y rey por F8, que parecería lógico, el negro queda fantástico. Sí, sí. Porque el rey quedará súper cómodo en G7 y el caballo en E7. Son dos tiempos, pero tampoco puedes evitarlo. Y no veo que un volo blanco consigue hacer algo muy enérgico, ¿no? El caballo en B1 no veo que salte en sitios peligrosos. O sea que la idea de Stenitz, yo al menos le reconozco el mérito de que es muy ingeniosa, ¿no? Otra cosa es que sea buena, ¿no? Entonces, claro, Chivori con muy preciso, torre D1 primero. Esperando que mueva el alfil. Claro, quiere hacer alfil A3, pero solo si es movil. Es muy curioso. Entonces, bueno, Stenitz jugó esta. Ajá. Que es... Curiosa, ¿no? Claro, ahora sí me cambia, pues muchas gracias, ¿no? Como y me enrobo a la siguiente. Y sigo con mi peón de más, ¿no? Sí, pero no le voy a engañar tan fácil. No, no, no. Digo, alfil A3, la cual. Dame F6. Y el plan de Chivori en Stenitz es caballo E7 y enroque. Tampoco falta mucho para que se les enseñe todos los problemas, ¿no? Hay que hacer algo. No es evidente. No es evidente. No, Chivori consiguió, pero pensé que como curiosidad debía mencionarlo. Chivori jugó caballo B2, caballo E7, y aquí hizo una muy buena que es alfil de 5. Pero entre jugadas más lentas el negocio hubiera quedado fantástico, ¿no? Alfil de 5 es típica cuando a la posición le falta algo. Es una jugada que va muy bien para que el caballo salte, o a veces para cambiar aquí, como en caso de que enroque, que es lo que le pasó a Stenitz, ¿no? Que enrocó, dijo, bueno, oye, he hecho una variante revolucionaria con alfil 1, ahora me tengo que enrocar. Ahora, he mirado en casa que esta jugada recomienda al ordenador para contra caballo F4 hacer B5. Pero esto no lo recomiendas, el negro, ¿verdad? Pero, sí, quizá lo respetamos, pero no lo hagan en sus casas. Recomendar no, pero llamar la atención del ingenio de Stenitz, que es uno de los grandes maestros de los campeones del mundo. Menos considerados, probablemente. Sí, no hay ni que más a por todo, ¿verdad? Al desagreso del juego, ¿no? Sí, sí, sí. Y el caballo F4. No jugo a F4, jugo alfil por C6. Ah, vale, ok. Sí, caballo F4 y F4, probablemente, ¿no? Vale, está bien. Elfil por C6 lo fuerza a comer, bueno, con el peón, si no pierde. Bueno, de caballo perdería la calidad de F8. Sí. Comió de peón. Y entonces jugo dama B4. Y parece una tontería, pero está atacando el caballo y su siguiente jugada será dama A5. Que atacará al peón de D5 y el de C7. Entonces, gracias al ingenio de... Bueno, primero de Stenitz, de inventar una variante tan curiosa, ¿no? Y tan aparentemente mala y que no es tan mala. Y luego el ingenio de Chigori, que encontró esta idea de alfil de 5 alfil por y dama B4. Sí, esto no funcionó, pero por poco, ¿no? A la impresión. Sí, al menos estuvo cerca de conseguir una buena partida, pero le faltó algo, ¿no? Entonces, la variante, como dices tú, no la recomendamos. Pero quería terminar toda la retransmisión con una curiosidad, ¿no? Y es que alfil P8, que parece la peor de todas, no es tan mala. Muy interesante todo. Gran ganas de ponerse a jugar este ámbito, ¿no? Al menos de vez en cuando. No sé si lo haré, pero... Y parece que mantiene su vigencia. Bueno, de alguna manera eso ya lo demuestra que... Siga estando bajo la atención de Short y de Kasparov, ¿no? Pero, claro, por las variantes que vemos parece que... Sí, es diferente. Que tiene mucho contenido y yo creo que se seguirá, se volverá a poner de moda ahora, ¿no? Para la sexta partida de Kasparov con Short. Pues muy bien, despedimos aquí. Creo que nos hemos alargado bastante respecto a lo previsto. La noción más ringo. Bastante, sí. Y nos queda mencionar lo del sorteo, ¿no? Hemos sorteado dos suscripciones a nuestra web que permiten acceso a todos los vídeos que hemos hecho hasta el momento. Durante dos meses. Durante dos meses. Vale. Por el tema de protección de datos, pues habría que decir solamente la primera parte del correo. Ya, claro. Podemos en contacto con ellos, ¿vale? Vale. Supongo que se me oye bien. Sí. El primero sería josedammoslor, ¿vale? Arroba tal. Y el segundo, javitompapa, arroba también, ¿vale? Me pongo en contacto con ellos. Y a partir de aquí, pues bueno, ya registrados. El tema es que habéis hecho peticiones de algún vídeo y tal, se os hará. Vendió ya en abierto, en cerrado. Y a partir de aquí, pues nada. Que visiten la web, se registren. Que la parte de juego es importante. Que descubran que estamos terminando la parte de juego que está muy bien. Y este vídeo va a estar accesible, ¿no? Va a estar... A partir de mañana. Vale. A partir de mañana, para alguno que lo vio parcialmente y quiera verlo completo, o la parte que le faltó, lo puede encontrar en la web. Hay conexiones desde Colombia, uno pone. Hay conexiones desde Barcelona, Amiria, Madrid. Bueno, bien, bien. Bueno, muchas gracias a todos por seguir esta transmisión hasta tan tarde. Y bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.